Nunca comprendí tu amor cuando llego y se fue de pronto Como nube pasajera si llegaste tu y te fuiste Te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste Solo quisiste divertirte conmigo un rato Luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado Porque alguien cercano a mi te calentó el oído Te sentías muy orgullosa de tener mil pretendientes Lo nombrabas cada rato como si fueras la reina En tu lista figuraba mi nombre en letricas negras Yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego yo me encontraba que casi al abismo caigo Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a enamorarme, se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas, sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo Fue el encanto de tus ojos el que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído Mulo, así quedó el destino de un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores Tú eras la que tenía elegida, acabaste conmigo Pueda ser que mi camino se enderece y se albeante El mundo da tantas vueltas que algún día el hombro te toco Quizá tenga ya poderes y mi suerte cambia un poco Pero no guardaré rencor si mi alma no es de piedra Solo que Dios decida lo que el destino te espera O que seas muy feliz con él aunque tú no lo quieras Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volver a enamorarme se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme Ya se alejaron mis esperanzas sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Con cariño para Rosita Navarro y Margarita Morón Sufro de nuevo corazón Como la vez aquella Como la vez aquella Llenan de herida mi amor Como la vez aquella Como la vez aquella Que entregué todo el alma y el amor más puro Y cometí un error y se me cayó el mundo Y fue que entre la espada y la pared me hallaba Y no pudiste ver que así cualquiera falla Como duele perder así Dándote todo y no veas nada Sentencia no dejas decir Llevo pesada cruz en mi alma Hoy solo me pregunto que hago Si las benditas penas me obligan a actuar En contra de mi vida que dolor me da Tan solo ella se fija que tuve un error Que algo ampliamente me mira y no le importa ya No importan los esfuerzos que te hice al llegar Que fácil se te olvida lo que siento yo Y donde escondía yo tus errores ¿Cuántos? Dejaba pasar por algo Vida Donde mi amor hace llanto Y ella Ella quiere que no llore José Amino Él y José José Alfredo Los hijos de LG En el pasado quedará Otro amor que me quema Otro amor que me quema Quiero volverme a enamorar Hace otra vez me duela Hace otra vez me duela Si pa' morir solo hace falta tener vida Y mientras haya vida quedan esperanzas Me animan las palabras que decía mi padre Que algo ha giro hasta la muerte le llega tarde Entonces por qué llorar así Si no puedo morir ahora Si hay vida para ser feliz Y vida pa' buscar la gloria Hoy solo me pregunto Mi vida que dejó tu amor Ahora son doce y mi alma Las que encontrarás Dice Que tengo en laza mi vida ¿Por qué? No quieres verme llorando Yo sé Que sin te hiere mi llanto ¿Y aunque? Que sin te llanto mi vida Dice Que sin te hiere mi llanto ¿Por qué? Que sin te llanto mi vida Yo sé Que sin te hiere mi llanto Con afecto a Santiago Pastrana Manuel del Cristo Y Carlos Andrés Torres Y la rey Como duele mirar Que se aleja tu amor Cuando parecías tan feliz Como duele pensar Que malgasto mi fe Y este amor dejó de respirar Dime cómo te saco De mi mente Y te saco Y te juro por Dios Que en mi vida No hablaré de tu historia Aunque duela Y te juro que nunca En mi bendita vida No hablaré de tu historia Vete de mi vida Pero llévame contigo Pero llévame contigo Vida mía No permitas que me maten Las heridas Que me va a dejar tu adiós Ártate si quieres Y condéname al amor De otras mujeres Y aunque sé que son muy buenas Y me quieren Nunca te voy a olvidar No pretendas alejarte De mi vida Que me muero No pretendas Que me aleje De tu vida Que no puedo No imaginas Todo lo que yo he dejado Por la culpa De este amor Vete de mi vida Pero llévame contigo Vida mía No permitas Que me maten Las heridas Que me va a dejar Tu adiós Ártate si quieres Y condéname Al amor De otras mujeres Y aunque sé Que son muy buenas Y me quieren Nunca te voy a olvidar A los niños Juan Andrés Y Sebastián Géneco E Iván Camilo Zulé El negro Valle Y el negro Tejeda Como Tato Y Bañez Te equivocas Si crees Que me voy a morir O que voy a perder La razón Si te vas Pues te vas Yo no voy a llorar Y sé manejar bien El dolor Aunque hoy es muy grande Y se sale De mis manos Y de pronto Una lágrima llega Porque es la primera vez Que te amo Cuando muere Un amor Que atrapado Cuando te tiene Se nos va De las manos Vete de mi vida Pero llévate Esta vida Que no es mía La compraste Con promesas Y alegrías Que me diste En el ayer Llévate este orgullo Y este corazón Que solo ha sido tuyo No me dejes Nada para recordarte Porque así Me duele más No pretendas Alejarte de mi vida Que me muero No pretendas Que me aleje De tu vida Que no puedo No imaginas Todo lo que yo he dejado Por la culpa De este amor Vete de mi vida Pero llévate Esta vida Que no es mía La compraste Con promesas Y alegrías Que me diste En el ayer Llévate este orgullo Y este corazón Que solo ha sido tuyo No me dejes Nada para recordarte Porque así Me duele más Venga Mi hija Alfonso Y Daniela Calderón Jesús Posada Y Moncho Casanova Que te vas Pues no quieres por mí Perder tu libertad ¿Quién te ha dicho Que quiero ponerte En cadenas de amor? Yo tan solo busqué En tu vivir Solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba Que tú Aliviaras Siquiera un instante De amargo existir Tú eres una persona De aquella Que no olvidaré Imposible tener Imposible tener El encanto Que no tengo yo Sabes bien Que fue casualidad Ese bien Que te pude encontrar Pa' no pienses Que te ando buscando Solamente Una aventura más Yo quisiera saber Porque tú Tienes otra manera De ser Hay lugares Muy lejos De aquí Donde nadie Ha aprendido A querer Y si quieres saber Porque yo Tu cariño No puedo olvidar Piensa bien Que yo soy Provinciano Y no puedo Dejarte de amar Buscaré En otro amor Un consuelo Para mí Porque sé Que para ti Nada, nada Valgo yo Porque sé Que para ti Nada, nada Valgo yo Me quedo El corazón Solitario El destino Es así Pero sigue El camino Tranquila Y olvida Mi amor Yo no espero Que pidas perdón Yo también Engañé Un corazón Yo tan solo Esperaba Que tú Fueras siempre La dueña Del alma De este soñador Yo pensé Que en tus ojos Tan lindos Había eternidad Pero nunca pensé Que tan pronto Fueras a partir Me elevaron Tus alas Al sol Que brillaba En aquella ilusión Pero al fin Fue tu vuelo Tan corto Y tu olvido Más fuerte Que yo Yo quisiera saber Por qué tú Me llegabas Tan llena De amor ¿Cuál motivo No te hizo entender Por qué fue Tan fugaz Tu pasión Y si quieres Saber Por qué yo Tu cariño No puedo olvidar Piensa bien Que yo soy Provinciano Y no puedo Dejarte de amar Buscaré En otro amor Un consuelo Para ti Porque sé Que para ti Nada, nada Valgo yo Porque sé Que para ti Nada, nada Valgo yo Lindira Y ellos José Marín Amiguitos Aquel gran camino Largo Que una vez Yo había pensado Muy triste Recorrer Con el transcurrir Del tiempo Comprendí Que la distancia Se puede acortar Si diariamente Te llenas de amor Cualquier problema Puede resolver Si diariamente Te llenas de amor Cualquier problema Puede resolver De la montaña Muy lejos Ya se ve Una golondrina Que quiere marchar Ese es su destino Errante Sin saber Que es una vez Viajera Ella se va En cambio Tú sí puedes Escoger Entre el sendero Del bien Y del mal En cambio Tú sí puedes Escoger Entre el sendero Del bien Y del mal El amor El amor Te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Es la fuerza viva Que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Dile al corazón Dile al corazón Que se enamore O de lo contrario Se entristece Nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece El que esté golpeado Por la vida Que se enamore Dile al corazón Que no se vaya Que se enamore Que se enamore Que se enamore A Urquita Gutiérrez Y Bertulco Castellano Hermano mío A mis seguidores Jorge Bastián Y Emel Ajarán Mira como cae La lluvia Que al regar Toda la tierra Se vuelve a bendecir Lo mismo sucede Al hombre Cuando da Lo más hermoso Que tenga de ti La flor del alma Vuelve a germinar Se sienten ganas Nuevas de vivir La flor del alma Vuelve a germinar Se sienten ganas Nuevas de vivir Nunca me arrepiento De lo que viví Queda la enseñanza Si me equivoqué Lo que importa Es para dónde voy a ir ¿Qué voy a hacer Mañana al reiniciar? Con el conocimiento Que aprendí Caminaré derecho Hasta el final Con el conocimiento Que aprendí Caminaré derecho Hasta el final El amor te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Es la fuerza viva Que alimenta el mundo Lo digo en mis canciones Dime al corazón Que se enamore O de lo contrario Se entristece Nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece El que esté golpeado Por la vida Que se enamore Dime al corazón Que no se vaya Que se enamore Que se enamore Que se enamore Que se enamore Corazón Que se enamore Que se enamore Que se enamore Apareció el amor y se perdió el dolor Como se pierde el sol en una tarde gris No podía describir como simple ilusión Lo grande que nació dentro de ella y de mí Y solamente le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Y solamente le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Pero hizo como el sol que ayer lo vi partir Y nuevamente hoy vuelve al amanecer Siento latir mi corazón entristecido Hay un motivo y yo no lo voy a decir Puedo sentirme lo más triste y confundido Que mis amigos siempre me verán reír Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y el que se ría porque yo siento un dolor Cuando le duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Música De nada servirá que vengas donde mí Con lágrimas en los ojos a pedir perdón Bastante le pedí reconocer su error Pero ella por temor nada quiso decir Y yo que tanto le rogaba a mi Dios Que nuestro amor nunca tuviera un final Y yo que tanto le rogaba a mi Dios Que nuestro amor nunca tuviera un final Es fácil para mí fingir que soy feliz Y aunque me vean reír es triste mi cantar Felicidad que huyes de mí No será siempre Si al esconder me voy a ponerme a sufrir Yo sé que un hombre bueno y noble se merece La mejor suerte para poder ser feliz Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y el que se ría porque yo siento un dolor Cuando le duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Y el que se ría porque yo siento un dolor Cuando le duela no me voy a morir Y el que se ría porque yo siento un dolor Cuando le duela no me voy a morir Yo no me voy a morir por un amor No, no, por un amor yo no me voy a morir Vengo de la montaña de allá de la cordillera Ya dejé mi compañera junto con mis dos higuitos Yo me tragué bien cargado mi burrito Vendo mi carga y me alisto porque mi mujer me espera Tengo pensado regresarme muy temprano Porque ella me está esperando con algunos alimentos Mi pobre compañera que con tanto sufrimiento Amarguras y tormento me acompaña en esa tierra Pero mujer del alma mi compañera de tanto tiempo Puede hacer que este año nuestra cosecha salga mejor Que te llevaré al pueblo para que cambies de situación Te colmaré de amor para el cambio de tu sufrimiento Ay hombre, te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Y muchas más Así como la Cuchipuchi Con Lucho Merida Claro, Pe Claro, Pe Fácil Nos llevamos a Jorge Teneriano Con Lucho Con Lucho Vamos, Barrandón ¡Bes! Lo que hay en la montaña, mujercita de mi alma Metida en esta cabaña para ti fue soledad Al llegar al pueblo te será felicidad Pa' que puedas olvidar lo que allá te atormentaba Ya tengo pena por lo que tú estás pasando Por estarme acompañando por allá en esos adentros Por eso quisiera vinculmarte de contento Pa' que olvides el tormento que te está martirizando Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede ser que este año nuestra cosecha salga mejor Pero mujer del alma, mi compañera de tanto tiempo Puede ser que este año nuestra cosecha salga mejor Que te llevaré al pueblo para que cambie de situación Te colmaré de amor, lo haré en cambio de tu sufrimiento Ay hombre, te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Porque la mujer conforme se merece muchas cosas Todas estas cositas las merece ellas Que la mujer conforme se merece muchas cosas Cuando tú estás amarré de amor, lo haré en cambio La mujer conforme se merece muchas cosas Y tú quieres ser que este año nuestra sea Pero no te ayudas aiale de amor, lo haré en cambio Y tú quieres ser que esta noche Ayón, y esto es para el príncipe Alfonso Vargas Ayón, y esto es para el príncipe Alfonso Vargas la fuerza que tu amor me relata, de que sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin tu amor, de que sirve el cabello, sigue el fondo lo bello, no tiene que ver donde está la razón, donde está mi potencia que no da pa' tenerte, si tan solo con verte tengo de ser fuerte, te digo verdad, donde está mi presencia, tan sensible a tu vida, tan sensible al amor, de que sirve mi fuerza, sigue esta resentida y así pierde Sansón, alma fuerte le miento, todo tiene su tiempo, pa' llegar a una ilusión me consuelo cuando dice que venga y que cante, aquella canción tan triste que habla de un amante, de aquel ballenato viejo, te quiero yo tanto, el que canto el viejo alejo, te quiero ay que canto yo, de ese ballenato vive en mi, entre más viejo mejor está, como vive tu presencia y así como vive tu cariño ya compadre Jan Minora, siguen su ley, como el más fuerte Enel Álvarez y Augusto Quintero, amigos no te olvides de aquello, que tu amor fue tan bello, si los aires borraron, tu amor lo taparon tus huellas en mi, cuando crezca el cabello, cuando vuelvan mis fuerzas, no creas que por eso te voy a olvidar, para que tener todo, si se olvida de un modo, si el que no tiene nada le faltan mis fuerzas, para verte yo en sí primera vez que un héroe, no lo quiere la historia, por culpa de un querer quien vive de los triunfos, de grandeza y euforia, sin cariño e implacer y el más fuerte del mundo, que se viste de gloria, yo lo he visto perder me consuelo cuando dice, que venga y que cante aquella canción tan triste, que habla de un amante de aquel ballenato viejo, que quiero yo tanto el que canto el viejo alejo, que quiero y que canto yo y ese ballenato viejo, que ese ballenato vive en mi y ese ballenato vive en mi, que el más viejo mejor está como vive tu presencia, si, como vive tu cariño ya me consuelo cuando dice, que venga y que cante aquella canción tan triste, que habla de un amante y aquel ballenato viejo, que quiero yo tanto el que canto el viejo alejo, que quiero y que canto ay cariñito no puedo esconder la pena, que hoy la traigo aquí porque tengo herida el alma, ya no aguanto más no puedo esconder la pena, y hoy la traigo aquí porque tengo herida el alma, ya no aguanto más he venido a traer la queja, porque un ballenato se puede morir la esperanza que me queda, pa' que ya me quiera, les vine a pedir les vine a pedir el favor, que me prestaran, que me prestaran les vine a pedir el favor, que me prestaran, que me prestaran lo más sensible que tiene la región, como el cerro de Murillo y su folclor es el corazón del valle, pa' que esa mujer me dé su corazón lo más grande que puedo ofrecerle yo, es el corazón del valle yo la retrato como se alegrará, de aquel muchacho en fiesta patronal que hasta presiento viene en camino ya, con tal que venga mis versos le hablarán que hasta presiento viene en camino ya, con tal que venga mis versos le hablarán se crecerá ese río de amor, que corre por mis venas mariposas que inspiran pasión, vuelan por la malena todo eso me lo prestaron negra, todo eso me lo prestaron negra y los besos del amor, amor de gente parrandera todo eso me lo prestaron negra todo eso me lo prestaron negra todo eso me lo prestaron negra como especial, Beto y Antenorla ayo me vuelva a ver bajo el cielo una gaviota solitaria va y al tratar de recordarte ya tu estas en mi se que todo río se tuerce pa' buscar el cauce de un mejor andar y lo mismo hace la gente va buscando siempre la felicidad yo se que aquí volveré a devolverles, a devolverles yo se que aquí volveré a devolverles, a devolverles ese corazón tan grande como el mar porque a ustedes no puedo quedarles mal al valle lo que es del valle y mi novia hasta se quiso disgustar aunque con dolor les vengo a regresar al valle lo que es del valle de aquel verano que destruyó el vergel pa' un tiempo malo vendrá un tiempo mejor pa' que leer un periódico de ayer si buenas nuevas nos trajo el sol de hoy atardeceres llenos de amor que no saben de penas viejas historias que lindas son del viejo lo perena todo eso me lo prestaron negra todo eso me lo prestaron negra y pa' que tocara un acordeón la luna sanjuadera todo eso me lo prestaron negra todo eso me lo prestaron negra todo eso me lo prestaron negra todo eso... con mucho cariño Ali David y María Alejandra Guerrero y por volverte a ver doy mi vida, doy mis sueños todo lo que tengo por volverte a ver se fue el trago las parrandas seré un hombre nuevo por volverte a ver tengo lo que más odiabas lo que te importaba yo estaba perdido yo que te besé yo que te adoré sabiendo muy bien que eres mi destino pero ahora no tengo cara para presentarme en tu casa decirte que me arrepiento que fui un cobarde que fui un canalla pero lo que llevo dentro vale más que mil palabras si me dices no te creo lo merezco lo merezco quien me manda que con la misma vara que mides serás medido a mi el que me la hace también te la hago y no pasa nada por ser un mujeriego ya perdí tu cariño ese amor del alma pero mis ojos dicen que estoy arrepentido aunque tarde se me haga y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada monídico Oswoldo Jones Posvaldo Manco Veinticastro Y vengua Valencia Hay hombre, con todo el corazón Al flujo hollatista de mi pueblo la paz Donde están las cosas que yo más quiero Tienes la razón, te da miedo No confías porque te la hicieron Pero ya pasó Da la cara, no te escondas Tómate tu tiempo por volverte a ver No te hago más picardía, deja la ironía Quiero el reconcilio Porque no me das la oportunidad En vez de alardear no vuelves conmigo Tú no sabes lo que duele Tu resentimiento, la culpa Y hasta me hinco de rodillas Para pedir que me perdone Ya no sé ni a quién mandarte Para ver si me ayuda Pero si vas a olvidarme No lo hagas y es locura Que con la misma vara que mides Serás medido A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Ya perdí tu cariño Ese amor del alma Pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde Aunque tarde se me haga Que con la misma vara que mides Serás medido A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Ya perdí tu cariño Ese amor del alma Pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga Que con la misma vara que mides Serás medido Serás medido A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Ya perdí tu cariño Ese amor del alma Pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga Se perdió una batalla No la guerra Y aún hay vida Brillará una esperanza No te afanes Brillará Sé que sufres por ella Por aquella Que es su mundo Ese amor ya se ha ido Otro amor Sé que vendrá Qué bonita se ve Caminando el jardín De mis sueños De rosa vacía La quisiera olvidar Pero siento Que aún más la quiero No puedo hacer más No importa No importa El mundo como siempre Seguirá Si es largo el camino La vida algún día Me compensará Y aquella esperanza Dime de los años Que pasé por ti Habla Si ahora sientes Lo que siento yo ¿Dónde y qué camino Andarás en mí? Dime si me amaste Dime Cuenta quién fui yo En tu vida Dime si me amaste Dime amor Habla qué pasó En tu corazón Dime Música Dime ¡Suscríbete! Se alentó el caminante y adelante va el camino No le teme al cansancio, lucha y sigue hasta el final La derrota y la angustia, hoy las cubro de alegría Nace un sol en mi oriente, tengo fe y vuelvo a cantar He vencido el rencón de los años que mil sufrimientos golpearon mi honor Ya veré un cielo azul y otra luz en mi ayuda Hoy quisiera que cuide mi alma No importa, no importa, el mundo como siempre seguirá Si es largo el camino, la vida algún día me compensará Yo quise sacarte de mi corazón Pero ha sido en vano, ¿para qué me esquí? Se ven tantas caras, pero el alma no Hoy solo me queda preguntarte a ti Dime si me amaste, dime, cuenta quién fui yo en tu vida Dime si me amaste, dime amor, habla qué pasó en tu corazón Y esta que trata sufrirme, la Margarita Morón Y esta que trata sufrirme, la Margarita Morón Y esta que trata sufrirme, la Margarita Morón Es un placer que me da la vida, que mucho desearía El que todos los amigos míos se llenen de infinita apertura Con las canciones mías He recorrido muchos caminos, de esos que largo tiene el destino Ilusiones perdidas, pero muy justo reconocerlo He tenido momentos felices, de esos que no se olvidan Cuando pasan los años, uno va comprendiendo que lo más bello, que lo más bello Es regalar perdura Es sentir el cariño de los amigos y de la gente de mi pueblo En las noches de mi tierra, renacen siempre mis alegrías Hay un beso de esperanza en cada aliento del alma mía Ahora vengo a libertarme, estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerme, solo las canciones mías No tengo que ofrecerme, pero muy justo fue haber yapt vivienda El que las cosas ha entretenido así mías Y yo no tengo que ofrecerme, solo las canciones mías Pero notengan que lo más bello, que lo más bello Cuando pasan los amigos y de sufrirme, se encuentran Un zumo de la gente de mi tierra, o sea que lo más bello Yo siempre soy Gustavo Gutiérrez El que canta muy triste en el valle El que canta herido Por polvoriento que sea el camino No le tengo miedo a la distancia Si allí encuentro el olvido Nunca ofendigo a nadie en la vida He sido un hombre bueno y sencillo Soy un hombre sincero Como principio siempre he buscado Hacer el bien a todo el que pueda Siempre dar un consejo Cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que lo más bello, que lo más bello Es regalar ternura Es sentir el cariño De los amigos Y de la gente de mi pueblo En las noches de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un verso de esperanza En cada viento de la alma mía Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Yo no tengo que oprocerles Solo las canciones mías Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Estoy triste todavía ¡Qué linda la Navidad! ¡Qué bello el año que viene! Triste el año que se va Ya se va Nostalgia deja diciembre Con afecto Al príncipe Alfonso Vargas Ya llegó diciembre En el rito del año Donde la gente canta, llora y grita Donde a los niños le dan su regalo Donde el amor reluce con sonrisa Pero este año estoy más entusiasmado Porque a la dos tengo mi morenita Me la pasaré cantando Me tomo mi voz de llita Me la pasaré cantando Me tomo mi voz de llita También acompaño a aquel buen amigo Si lo veo triste Y que haya sufrido una amarga pena Por un amor También acompaño a aquel buen amigo Si lo veo triste Y que haya sufrido una amarga pena Por un amor Te digo que cante Te digo que grite Que no llore tanto Que pide las penas del corazón Te digo que cante Te digo que grite Que no llore tanto Que pide las penas del corazón Que el año que viene será mejor Que el año que viene será mejor Recibiendo de Cristo la bendición Ay que el año que viene será mejor Que olvide las penas del corazón Igual al Capi Vargas Y su retoñito Hernando Andrés Juntos 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 Un regalo le llevaría a mi madre, pa' que pase feliz mi linda vieja. Y al compadre estos lindos cantaré, me esperaré que llegue el año nuevo. Junto con mis amistades, gritaremos, gritaremos. Junto con mis amistades, gritaremos, gritaremos. Vivamos felices y que Dios nos proteja por todo el año. Que haya mucha dicha en todos los hogares y prosperidad. Vivamos felices y que Dios nos proteja por todo el año. Que haya mucha dicha en todos los hogares y prosperidad. Que hoy festejamos, así gritaremos. Que vivan los huevos, que vivan los huevos y la Navidad. Y muchos lloramos, y muchos lloramos. Te pide a los viejos, te pide a los viejos y el día se va. De Nero en adelante todo será para mi familia felicidad. De Nero en adelante todo será para mis seguidores felicidad. De Nero en adelante todo será para mis amigos felicidad. De Nero en adelante todo será para mi conjunto felicidad. De Nero en adelante todo será para mis seguidores felicidad. No voy a patillar porque me mata la tristeza. Al ver que en ese pueblo fue donde murió un amigo mío. Era compósito, como lo es Zabaleta, que era lo más querido de ese caserío. Era compósito, como lo es Zabaleta, que era lo más querido de ese caserío. Si algún día llego a ir, sé que me regreso enseguida. Porque me da tristeza, apenas yo empiece a recordarlo. Porque yo sé muy bien, que en su tierra querida, ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo. Porque yo sé muy bien, que en su tierra querida, ha dejado un vacío, que no hay como llenarlo. Me gusta patillar, porque allá me quieren bastante. Y cada vez que voy, yo me vengo muy agradecido. Pero volver allá, ahora sí no me nace. Desde que se murió, ese amigo mío. Cuando escucho el paseo, de los tiempos de la cometa, me imagino que estaba, resintiendo tu despedida. Porque es verdad que el tiempo, que se va, no regresa. Solo queda el recuerdo, de las cosas queridas. Porque es verdad que el tiempo, que se va, no regresa. Solo queda el recuerdo, de las cosas queridas. Que me siguen, que se va, no recuerdo. Oce Alfonso, Maestro de Julio, y el Jato Briaño. ¿Cómo puedo ocultar que sufrí? ¿Cómo puedo olvidar que lloré por ti? Si al sentirme tan solo y sin fe, no me acuerdo que rumbo tomé por ti Los adioses me hicieron morir, ay corazón, tú sabías que no podía cantar Todo el mundo me dijo que yo, no aguantaba otro desprecio más Más contenta te sentirías tú, entregándome felicidad ¿Cuántas veces mil veces feliz? Ven conmigo a vivir la ilusión De un verano en diciembre feliz en mi pueblo ¿Cuántas veces pudiste mentir? Me arrepiento, no sé qué pasó De que invierno saliste a acabar con mis versos ¿Cuántas veces mil veces grité? Ella es la que me puede salvar De este mundo tan cruel para mí, sentimientos Algún día me vuelvo a revestir, de esa brisa tan llena de paz Que me invite de nuevo a seguir con mis versos Los adioses de mi vida Canto solo, tan solo, tan solo, bienvenido ¿Cómo pude arrancar tanto amor? Que hasta mi alma se puso a cantar por ti Sé muy bien que a un desprez te reirás Contarás que murió un soñador por ti Los adioses me hicieron vivir, ay corazón Todo el tiempo no puede ser igual La primera y última canción Que en mis malos recuerdos estarás Tan cobarde me pude sentir Cuando vi que te ibas a amarichar ¿Cuántas veces mil veces pedí? Ven conmigo a vivir la ilusión De un verano en diciembre feliz en mi pueblo ¿Cuántas veces pudiste mentir? Me arrepiento, no sé qué pasó De que infierno saliste a acabar con mis versos ¿Cuántas veces mil veces grité? Ella es la que me puede salvar De este mundo tan cruel para mí, sentimiento Algún día me vuelvo a revestir De esa risa tan llena de paz Que me invite de nuevo a seguir con mis versos Los adiós de mi vida Canto solo, tan solo, tan solo Respedida Los adiós de mi vida Canto solo, tan solo, tan solo Despedida Con mucho cariño Alí David y María Alejandra Guerrero Y por volverte a ver Doy mi vida, doy mis sueños Todo lo que tengo Por volverte a ver Dejo el trago, las parrandas Seré un hombre nuevo Por volverte a ver Dejo lo que más odiabas Lo que te importaba Yo estaba perdido Yo que te besé Yo que te adoré Sabiendo muy bien Que eres mi destino Pero ahora no tengo cara Para presentarme en tu casa Decirte que me arrepiento Decirte que me arrepiento Que fui un cobarde Que fui un canalla Pero lo que llevo dentro Vale más que mil palabras Si me dices no te creo Lo merezco ¿Quién me manda? Que con la misma vara que mides Serás medido A mí el que me la hace También te la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Ya perdí tu cariño Ese amor del alma Pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga Y no pasa nada Osvaldo Matos Veinticastro Y Tico Valencia Hay hombre Con todo el corazón Al club bollatista De mi pueblo La paz Donde están las cosas Que yo más quiero Tienes la razón Te da miedo No confía Porque te la hicieron Pero ya pasó Da la cara No te esconda Tómate tu tiempo Por volverte a ver No te hago más picardía Deja la ironía Quiero el reconcilio Porque no me das La otorgunidad En vez de alardear No vuelves conmigo Tú no sabes lo que duele Tu resentimiento La culpa Y hasta me hinco de rodillas Para pedir Que me perdone Ya no sé ni a quién mandarte Para ver Si me ayuda Pero si vas a olvidarme No lo haga Y es locura Que con la misma vara Que mides Serás medido A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Ya perdí tu cariño Ese amor del alma Pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga Y no pasa nada Que con la misma vara Que mides Serás medido A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Ya perdí tu cariño Ese amor del alma Pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga Aunque tarde se me haga Que con la misma vara Que mides Serás medido A mí el que me la hace También se la hago Y no pasa nada Por ser un mujeriego Ya perdí tu cariño Ese amor del alma Pero mis ojos dicen Que estoy arrepentido Aunque tarde se me haga Que estoy arrepentido Porque si te he agregado Y no tan Que estoy arrepentido Y no pasa nada